Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Hoy se viene un vídeo bastante tocho, se viene un vídeo bastante interesante cuanto menos Ya que vamos a estar hablando un poquito de lo que se dice la próxima ambientación La ambientación de este tercer pase de batalla que vamos a tener prácticamente en unos días En el día 12 y estamos a día 1 Así que, bueno, la verdad que tengo muchas ganas de ponerme de hablar y de poner de teorizar de este próximo pase de batalla Y ya sabéis que mañana vamos a saber de qué va a ir todo Pero yo quiero avisaros 24 horas antes para que realmente ya estéis informados y no se os venga de sorpresa Así que chicos, hoy estamos aquí en el Twitter oficial de Brawl Stars España Que hace poquito han sacado aquí un vídeo bastante interesante cuanto menos De que hablan de la mítica skin de Piper Danny O también conocido como Danny Piper, ¿no? Bueno, vamos a poner el vídeo para que lo veáis Y ahora vais a empezar a entender todo por qué digo que os voy a adelantar Cuál va a ser la temática de este pase de batalla De este sexto pase de batalla que vamos a tener el día 12 de este mes Y chicos, como vemos aquí sale la skin de Danny Piper Sale también Frank Frank, es decir, que se dice el compañero Frank de Brawl Stars Pero sale la skin de Frank y después está el otro chico que no sé ahora mismo quién es La verdad, o sea, la cara no la termino de entender Pero bueno, la cosa es la siguiente Y es que chicos, si os fijáis en el vídeo podemos dar a entender de qué va a ser el siguiente pase de batalla Yo al menos lo estoy viendo y veo 1848 Este nuevo ambiente va a ser de 1848 Y aparte, el pase de batalla se va a llamar Star Bank Así que, oye, por el momento ya sabemos un poquito cómo va a ir, ¿no? Yo creo que va a ser un poco al estilo este Un poco así Cole, Shelly, Spike De estos primeros brawlers que tenemos dentro de Brawl Stars Pues vamos a volver a esa ambientación Vamos a volver al viejo este A ese mítico trailer que todo el mundo conoce Y después sale a la izquierda Lo que se dice el gol del Galp Que bueno, también conocido como GG Salon Pues nada, la verdad que de eso no puedo hablar mucho Porque no sabría ahora deciros qué Pero sí que, oye, podría venirse una nueva caja Estaría bastante guapo Porque ya sabéis que el tema de este salón y tal Si va luego que se dice la money ¿Y qué es lo que cuesta money? Las cajas Pero bueno, no quiero teorizar mucho de eso Aparte ahora me lo acabo de inventar Lo del GG Salon Pero sí que lo de Star Bank Y esto Que hay aquí este vídeo Del viejo este De 1848 Pues yo creo que sí que va a ser El próximo paseo de batalla No sé, ponedme por los comentarios Que es lo que pensáis Me parecería demasiada casualidad Que un día antes de saber La ambientación del paseo de batalla Pues que nos pongan este vídeo No creo que sea casualidad, sinceramente Así que nada chicos, de verdad Si os ha gustado ya sabéis Dadle un buen pulso arriba Ponerme en los comentarios Que es lo que pensáis que va a pasar Con el paseo de batalla Si va a ser de 1848 O vamos a seguir con la temática Esta futurista Que oye, ya que hemos tenido una futurista ¿Por qué no es siguiente? Ser más a lo antiguo No sé, ponedmelo por ahí Por los comentarios Se agradecería un buen placer De darse a like, comentarios Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao Chau 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 ¡Gracias!